Bienvenido a la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, la universidad que llega con educación de calidad hasta donde tú estés, a través de nuestros 85 centros de apoyo en el Ecuador y 13 en las principales ciudades del mundo. Contamos con herramientas tecnológicas de vanguardia para facilitar y potenciar tu aprendizaje, con recursos y actividades didácticas en línea que se constituyen en un ambiente de aprendizaje colaborativo, de intercambio de conocimientos y experiencias sin fronteras, además de una biblioteca virtual con más de 200.000 libros digitales a los que puedes acceder con sólo hacer un clic. Estudiar, trabajar y tener un hogar es posible con nuestro modelo educativo, que promueve el desarrollo de habilidades para el estudio autorresponsable y que se ajusta a la disponibilidad de tu tiempo. Bienvenidos a nuestra modalidad abierta y a distancia. Desde el licerrectorado queremos desearles que tengan unas formadas entrañables, que comiencen el semestre de la mejor manera posible y que efectivamente disfruten con sus estudios desde el primer día. La modalidad a distancia les da la bienvenida y les desea lo mejor en este nuevo curso. Bienvenidos. Gracias por decidir hacer historia con nosotros. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta jornada de orientación para la carrera de finanzas. Es un gusto para nosotros poder recibirlos en este inicio de periodo académico, octubre 2021, febrero 2022. Permítanme presentar, mi nombre es Fátima Mendoza y yo estaré como moderadora en esta jornada. A continuación voy a dar paso a nuestra directora de la carrera, la doctora Elizabeth Sala, quien se va a dirigir a todos ustedes la noche de hoy para dar el saludo de bienvenida. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a este espacio donde nosotros queremos hacernos presentes y darles la cordial bienvenida a este nuevo ciclo académico. Quisiera empezar mi intervención con una clase que implica que lo único posible es aquello que no intentamos, señores estudiantes. Ustedes han dado un gran paso para poderse insertar a este lindo mundo de la educación, de la formación, donde ya forman parte de nuestra universidad, nuestra familia autotelina. Les damos la más cordial bienvenida. Estamos muy gustosos de poder convertirnos en sus mediadores de conocimiento, apoyándolos en todo lo que respecta a su proceso de formación. Mi nombre es Elizabeth Sala, soy la directora de la carrera de finanzas y estoy para colaborarlos y apoyarlos en lo que ustedes requieran. Bienvenidos, señores estudiantes. Bien, Patimita, a mí me gustaría dar paso en este momento y dar a conocer que desde la carrera nosotros contamos con un equipo de calidad que vela por todo el proceso educativo, por toda la calidad académica que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido me voy a presentar a mis compañeros que forman parte del equipo de calidad, como es el magíster Diego Pueva y la magíster Fátima Mendoza, quienes pertenecen al equipo de calidad y que están prestos a colaborar en todo el proceso educativo. Estimada Fatimita. Muchas gracias, Elizabeth. Nuevamente, estimados estudiantes, es un gusto contar con su presencia. Reciban un cordial saludo de bienvenida y también el deseo de éxitos en su formación. Sabemos que ustedes están asumiendo el reto. Para muchos de ustedes será muy difícil el hecho de de tener que dividir su tiempo, de tener que distribuir el tiempo entre trabajar, atender su hogar y también estudiar. Pues eso realmente es algo muy meritorio, que requiere realmente de mucho sacrificio, pero sobre todo de tomar la decisión de querer superar. Realmente a nosotros nos complace mucho tener el gusto de contar con su presencia aquí. Estamos a la orden, formo parte del equipo de calidad, como lo había mencionado Elizabeth, y cualquier inquietud, cualquier situación académica en la que nosotros podamos ayudarles, por favor, con toda confianza. Ustedes pueden acudir a nosotros para poderlos guiar y ayudar en este proceso formativo. Recordemos que como todo proceso va a requerir tiempo, va a requerir sacrificio, pero al final ustedes verán la recompensa a todo ese esfuerzo que están realizando. Así que, por favor, estimados a los estudiantes, con toda confianza y sobre todo con esa motivación, les pedimos que avancen en su proceso de aprendizaje. Nosotros estamos aquí para guiarlos y para orientarlos en lo que nuestras posibilidades nos lo permitan y desde ya les extendemos nuestra colaboración. Por favor, ahora tenemos los medios digitales que nos permiten disminuir distancias y podemos estar en mayor contacto posible. Entonces, por favor, con toda la confianza, ustedes pueden acercarse a nosotros como sus docentes de la carrera para poderlos apoyar y guiar en este proceso. Nuevamente, bienvenidos y gracias por su participación. Listo, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, presentarme. Yo soy Diego Cuevas, soy parte del equipo de calidad de la carrera de finanzas. Ya lo comentaba Fátima, para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes, sobre todo darles la bienvenida a este reto que han tomado. Sabemos que estamos todavía atravesando una situación compleja, pero también esta situación nos ha permitido valorar algunos aspectos de nuestras vidas, como es la familia y también parte de eso a nuestros estudios. Entonces, ustedes han decidido tomar un reto importante en su vida y nosotros estamos aquí prestos para ayudarles a cumplir con este objetivo, prestos para ayudarles a solucionar los aspectos que ustedes consideren pertinentes dentro del desarrollo del proceso de las asignaturas, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues el equipo de calidad lo que busca es velar por cuidar todos los aspectos de la carrera que se cumplan y se lleven tal como está establecido y como se ha ofertado. Y sobre todo cumplir con los perfiles profesionales de cada uno de ustedes. Entonces, como equipo de calidad siempre vamos a estar pendientes de eso, vamos a estar continuamente comunicándonos y como lo mencionaba Fátima, tomo sus palabras. Siempre vamos a estar abiertos a sus sugerencias, a sus comentarios y sobre todo a solucionar los aspectos que ustedes consideren que se requieren solucionar y pues tratar de llevar este proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera. Así que una cordial bienvenida. Les deseamos los mejores de los éxitos en este nuevo reto que ustedes han asumido y cuenten con nosotros como sus amigos más que el equipo de calidad para poder tener la confianza necesaria para poder emitir los criterios que ustedes consideren pertinentes y buscar las soluciones óptimas en este proceso. Así que un gusto saludarles y bueno, más adelante ya estaremos otra vez dialogando. Muchas gracias Dejito por tu participación. A continuación vamos a tener la participación de una estudiante nuestra, quien nos va a contar, bueno y ahora profesional, ella se formó con nosotros en la UTPL y nos va a contar su experiencia como profesional en la carrera de finanzas. Y en este punto es importante señalar que el estudio de una carrera es iniciar con una identificación plena con la cultura del esfuerzo y la motivación por alcanzar una formación. En este punto doy la cordial bienvenida a Claudia Jaramillo para que nos cuente su experiencia como profesional en la carrera de finanzas. Bueno, agradeciendo la invitación de esta noche a la doctora Elizabeth Salas, quien es la directora de la carrera de finanzas y al equipo de calidad por esta invitación tan importante que me ha realizado en la noche de hoy. Bueno, para mí es un orgullo indicar que soy egresada de la universidad, de la titulación de banca y finanzas, una titulación que en mi vida profesional ha llenado de muchas satisfacciones y de muchos logros y de muchos éxitos profesionales. Es importante conocer que dentro del perfil como egresados de finanzas podemos desempeñarnos en muchísimas áreas de planeación financiera, de gestión financiera, de gestión de riesgos, de tesorerías en las empresas. También actividades de banca, en la actividad bancaria podemos desempeñarnos en cualquier área que esta nos requiera, en actividades de auditoría, actividades de finanzas internacionales, fondos de inversión, consultoría financiera, evaluación de proyectos, etcétera. Nuestra carrera tiene un amplio espectro de incisión laboral. Es por eso que yo puedo indicar que una vez obtenidos los conocimientos que me pudo brindar la carrera de banca y finanzas en su momento, siendo ya estudiante, me ofrecieron la posibilidad de colocarme a trabajar dentro del Banco Pichincha. Y fue a través justamente de nuestra carrera en donde se pudo promocionar mi perfil profesional para que sea seleccionado por esta entidad. En Banco Pichincha pude elaborar y demostrar mis conocimientos y forjarme un futuro profesional muy valioso. Pude trabajar seis años allí. Luego de esto me he desempeñado como gerente de negocios micro empresariales en Banco Solidario, en una actividad que la vengo desempeñando ya desde hace 12 años. La titulación de banca y finanzas, la titulación de finanzas, como dijo, nos ofrece la facilidad y todas las opciones de podernos insertar en el ámbito laboral. A la par de esta actividad que yo vengo desarrollando en lo que es Banco Solidario, también me he podido desempeñar como docente e invitada de nuestra titulación también. Entonces, la carrera de finanzas también me ha permitido ejercer otra de mis pasiones que es la docencia universitaria. Es por ello que, como ustedes pueden observar, no solamente nos limitamos a ciertos campos del conocimiento como financieros, sino que podemos extendernos a campos mucho más amplios. De lo que he podido revisar y de lo que he podido tener como experiencias, inclusive nuestros compañeros egresados, mis compañeros de promoción están en áreas de gerencias, no solamente de bancos, sino también de empresas muy importantes del sector público. Están en áreas de auditoría, en áreas financieras. Lo que nos permite ver que nosotros podemos tener muchas opciones de inserción laboral. Como decía Fátima en un inicio, el esfuerzo, el sacrificio que nosotros realizamos de estudiar, más aún en la modalidad abierta, en donde nosotros tenemos que hacer un doble esfuerzo, pues es una modalidad que justamente nos da la oportunidad de realizar actividades personales y combinarlas con el estudio. Esta satisfacción de poder nosotros obtener un título universitario a través del estudio virtual es muy grande. Es un logro, como yo también siempre lo digo, compartido porque nosotros nos basamos mucho en el esfuerzo y sacrificio que nuestros familiares, nuestro entorno, nuestro núcleo familiar realiza junto a nosotros para estudiar. Nosotros contamos con el apoyo siempre de la universidad, con una plataforma tecnológica muy importante para podernos formar, que está a la vanguardia de lo que es educación superior, con una plantilla docente muy calificada, muy formada, con estudios universitarios en grados de doctorado también. Además que los profesores están en constante actualización de conocimientos, siempre con ese compromiso de mejorar la calidad en los conocimientos que nos comparten a nosotros como estudiantes. Es por ello que todo este recurso tecnológico, de infraestructura también que tiene la universidad, tanto físico como tecnológico, nos permite a nosotros como estudiantes gozar de ese respaldo tan importante que es obtener un título académico de la UTPL. Para mí es un honor, en realidad, cuando yo como lojana me toca salir por motivos de trabajo a Quito, Guayaquil, inclusive al exterior, y que me pregunten por mi alma mater, que en este caso es la UTPL, y pueda ser reconocida como una universidad de muchísimo prestigio, no solo a nivel del Ecuador, sino a nivel internacional. Nos compartió gran parte de su experiencia profesional dentro de la carrera, por lo tanto, es importante siempre indicar que la universidad nos acoge para plantar la semilla y para plantar una semilla de ser más desde la valoración de sus características y logos como persona. Ya lo comentó, estimados estudiantes, Claudita, en todas las oportunidades que han tenido con su formación financiera, es importante indicar que el campo profesional es muy amplio y que mejor se evidencia en el día a día con el desarrollo de las actividades que tienen que generar. Yo pienso que ya Claudita nos compartió gran parte de su experiencia y podemos continuar, Fakimita. Muchas gracias, Elizabeth. En efecto, muy importante las palabras que señaló Claudia, no solamente como profesional formada en la UTPL, sino también ahora que tiene la oportunidad de participar como docente. Entonces, realmente es una formación integral que a ella le ha permitido contarnos su experiencia la noche de hoy. A continuación, nuestra directora Elizabeth Salas nos va a contar sobre el perfil, la descripción del perfil de ingreso de nuestra carrera de finanzas, así como también nos va a contar sobre la presentación, nos va a hacer una presentación de la malla curricular. Entonces, es importante poner atención, estimados estudiantes, para que ustedes vayan conociendo toda la dinámica que va relacionada con nuestra carrera de finanzas. Adelante, por favor, Elizabeth. Muchísimas gracias, Fakimita. Vuelvo a repetir, siempre es un gusto poder contar con estudiantes que se vinculan a este lindo mundo de la formación académica. Para ello, nosotros contamos con un perfil de ingreso de nuestra carrera que va a permitir, aparte del conocimiento y el bagaje de conocimiento que van a receptar en cada uno de los componentes que cursarán en cada ciclo, esto se va a combinar con el tema de capacidades, habilidades que van a adquirir, y todo esto va a permitir fortalecer ese perfil de ingreso que van a tener cuando vayan a culminar la carrera. Todo lo vamos a manejar con un nivel de compromiso y responsabilidad desde el inicio, para poder tener esos frutos que tanto vamos a anhelar desde el inicio de nuestra formación. Pero para ello es importante indicar que nosotros tenemos un perfil de ingreso. Los estudiantes tienen que tener un pensamiento riguroso, una comunicación efectiva, las capacidades numéricas que le van a permitir desenvolverse en estos componentes, los cuales tienen que cursar y tienen que demostrar estos resultados de aprendizaje definidos, una comprensión de la realidad, el conocimiento de historia y bienestar personal es muy importante. Todo esto, queridos estudiantes, combinado con el conocimiento de las herramientas tecnológicas, que si bien ya lo comentó nuestro compañero Diego al inicio, el contexto en el cual nos desenvolvemos nos ha permitido que nosotros podamos contar con herramientas que van a poder priorizar y sobre todo enriquecer ese proceso de enseñanza y también desde nuestra parte como docentes enriquecer ese proceso, nosotros como docentes, ese proceso de ustedes como estudiantes, ese proceso de aprendizaje. Contar con una actitud emprendedora es muy elemental. Como ya escuchamos la intervención de nuestra compañera, que se graduó en la carrera de finanzas y que se abrió un amplio campo laboral y que, claro, su formación le permitió vincularse a estos sectores, pues contamos en este caso también con una visión emprendedora. La universidad realmente trabaja muchísimo el tema coyuntural, la formación de todas sus carreras, ¿sí? Contar con un espíritu emprendedor es elemental. Estar totalmente vinculados a un aprendizaje continuo es realmente, diríamos, el aspecto muy importante para todos nuestros estudiantes que empiezan nuestra formación universitaria. Como ya lo mencionó Fatimita, realmente ustedes se están involucrando a una carrera muy interesante, como es la carrera de finanzas, quien no quiere gestionar de manera correcta los recursos y el dinero, ¿verdad? Por lo tanto, la necesidad y la formación de un financiero siempre va a ser elemental en cualquier sector, en cualquier empresa, en cualquier institución. Para ello, la licenciatura de finanzas nos forma a ustedes a través de ocho periodos académicos ordinarios, lo que comúnmente lo llamamos como ciclo académico. La licenciatura permite que ustedes, a través de la aprobación de 43 asignaturas, están distribuidas, en este caso, en 5,760 horas en el transcurso de toda su formación, les va a permitir que ustedes puedan obtener esas competencias, esas habilidades y destrezas que los van a formar para que se puedan desenvolver de manera adecuada en el campo laboral, en el mundo, en el mercado laboral competitivo, que requiere de la formación de especialistas financieras y de profesionales financieros para que puedan atender las necesidades puntuales de la sociedad. Por lo tanto, vamos a contar una malla, en este caso, ocho ciclos con 43 asignaturas que tenemos que cursar, y en cada ciclo ustedes van a cursar 15 créditos que realmente corresponden a la formación de cada ciclo académico. Tenemos una organización del aprendizaje que lleva a que nuestros estudiantes conozcan que el periodo académico ordinario va a estar estructurado en 16 semanas, ocho semanas para el primer bimestre, ocho semanas para el segundo bimestre. Cada uno de estos componentes que ustedes se han matriculado y que ahora van a cursar tienen un determinado número de créditos. Estos números de créditos corresponden cada crédito a 48 horas, lo que implica que si tengo un componente de tres créditos, voy a tener que asignar 134 horas para ese componente. Ahora, estos componentes tienen una distribución donde contamos con el aprendizaje, el contacto con el docente, el aprendizaje práctico-experimental, un aprendizaje y un componente de aprendizaje autónomo. Bien, estimados estudiantes, este componente de contacto con el docente ustedes lo van a poder tener de manera recurrente a través de las diferentes actividades que permitan que ustedes tengan una relación cíncrona con sus docentes. El perfil realmente de sus docentes es un rol muy importante porque ustedes a través de ellos pueden obtener todo el bagaje de conocimiento definidos en esa asignatura y cumplir con esos resultados de aprendizaje que vamos a tener dentro del plan docente. Aquí vuelvo a hacer hincapié en que ese plan docente va a ser una ruta de aprendizaje. Ustedes cuando ingresen al entorno virtual van a encontrar el tablero con las asignaturas designadas y cada una de esas asignaturas pues van a tener un plan docente que se constituye en la ruta de todo el aprendizaje que ustedes van a desarrollar. Esa ruta de aprendizaje está distribuida en 16 semanas, 8 para el primer bimestre y 8 para el segundo bimestre. De igual manera, el tema del aprendizaje autónomo es muy importante, también lo definen dentro de la planificación. Ustedes tienen que contar con esas horas para dedicarle al estudio de los componentes en los que se han matriculado. Bien, hemos llegado a un punto muy importante como es el tema de la malla curricular. En el tema de la malla curricular pues queremos hacer hincapié para que nosotros nos vayamos familiarizando con esta malla. Aquí vamos a ser muy enfáticos en dar a conocer que nuestra malla curricular está estructurada en tres unidades. Una unidad básica, una unidad profesional, una unidad de integración curricular. Vamos a ir explicando de manera breve cada una de estas unidades. La unidad básica va a introducirlos a todos ustedes para que puedan aprender todas las ciencias y disciplinas que van a sustentar la carrera. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la estructura de la malla de finanzas lo tenemos de primero a cuarto ciclo en donde tenemos toda la unidad básica que está realmente estructurada por un conjunto de componentes que son de ciencias y disciplinas básicas que van a sustentar su formación. Hasta luego irnos a una unidad profesional y en esta unidad profesional ustedes ya van a desarrollar todas las competencias específicas que son copias de su carrera, son copias de su profesión. Aquí la malla se ha diseñado con la finalidad de poder aplicar todo lo que va a fortalecer el perfil de ingreso para que nuestros estudiantes puedan estar totalmente formados para dar respuestas al tema financiero en el escenario laboral, en el escenario real. ¿Sí? Aquí vamos a contar también con una unidad de integración curricular y la unidad de integración curricular ustedes la van a tener a través de dos componentes. El práctico en 4.1 y el práctico en 4.2 ¿Qué implica la unidad de integración curricular, queridos estudiantes? Esta unidad de integración curricular va a validar académicamente todos los conocimientos y habilidades que ustedes adquirieron a lo largo de su formación. Por lo tanto, ustedes pueden observar en la malla que estos componentes que pertenecen a la unidad de integración curricular están con color verde, que es el práctico en 4.1 y el práctico en 4.2. El resultado del trabajo que ustedes han desarrollado a través de la formación que reciben en la unidad básica y en la unidad profesional. Aquí ustedes van a decidir con qué opción de titulación van a querer graduarse. ¿Sí? Y como carrera de finanzas nosotros presentamos dos opciones de titulación. Una, la primera opción es el desarrollo de un trabajo de integración curricular. Lo que comúnmente nosotros para que se familiaricen con ese término lo que le llamamos la tesis. ¿Sí? Va a ser el trabajo de integración curricular. Y también pueden optar por la opción de examen complejivo. ¿Sí? Cuando nosotros decidimos con qué opción me quiero titular, pues es realmente cuando nosotros nos vamos a vincular a estos niveles del práctico en 4.1, 4.2, realmente con la estructura que va a tener cada una de las opciones de titulación. Por lo tanto, sintetizando la unidad de integración curricular va a estar anclada al nivel del práctico en 4.1, al nivel del práctico en 4.2. Y en estos niveles ustedes elegirán la opción de titulación en la que quieren graduarse. Puede ser con el desarrollo de un trabajo de integración curricular o puede ser con la preparación para poder rendir el examen complejivo. Si bien es cierto todo esto nos permite que dentro de la malla curricular ustedes puedan identificar. No sé si lo pueden observar con líneas entrecortadas. Aquí tenemos unos componentes. Igual, aquí tenemos con color moradito los niveles del práctico. Este morado indica los niveles de práctico que van a tener que cruzar. Este morado bajo lo que nos va a relacionar es con el componente práctico que vamos a tener que receptar en la carrera y todo lo demás en este caso sería con color amarillo tenemos todos los componentes que tienen un fundamento teórico. Todo esto ustedes lo van a encontrar y lo van a poder observar dentro de la guía de modalidad abierta y a distancia donde se detalla cada uno de estos en este caso toda la estructura de nuestra malla curricular. Bien. La estructura de la malla curricular nosotros vamos a hacer en estos puntos importantes. El tema de prerequisitos es muy importante que ustedes conozcan qué materias cuentan con un prerequisito para que ustedes puedan ir cursando de manera regular y puedan titularse en el tiempo establecido. Estos prerequisitos van a garantizar el proceso de formación y la consecución de los resultados de aprendizaje. Voy a poner un ejemplo. Sí, dentro de su malla ustedes en este caso tienen un componente denominado dinero y operaciones bancarias. Este componente de dinero y operaciones bancarias va a tener como prerequisito el componente de sistemas financieros. Por lo tanto yo tengo que conocer y familiarizarme con la malla para saber qué componentes tienen prerequisitos que yo tengo que estar muy pendiente de ello para poder ir cursándolos y no me vaya retrasando en la consecución regular de mi malla. Sí, otro aspecto importante es también indicar que el sistema académico ya tiene esta configuración de prerequisitos y en el momento que ustedes tal vez no tomaron una asignatura o retomaron esa asignatura y quieren coger el componente del siguiente ciclo que está enlazado como prerequisito ese componente no lo van a poder hacer porque el sistema cuenta con este tipo de configuración y por ello vuelvo a hacer vuelvo a enfatizar en el tema de que tenemos que familiarizarnos mucho con la malla y poder ver estos requisitos que están dentro de nuestro de nuestra malla curricular. Otro diríamos aspecto importante dentro de la estructura curricular es el tema de los itinerarios y bien ustedes se preguntarán y bueno ¿qué es un itinerario? ¿verdad? Cuando yo les decía que observemos que estos componentes están con una línea entrecortado es porque de esa forma se identifican los itinerarios ¿sí? Estos itinerarios no son más que una trayectoria de aprendizaje en la carrera de finanzas nosotros hemos definido dos itinerarios un itinerario que se enfoca al tema de las finanzas populares y solidarias y otro itinerario que se enfoca al tema de empresas y bancas aquí en este punto ustedes tendrán que decidir cuál es la afinidad por qué itinerario ustedes quieren emprender puedo decir o cursar perdón puedo decir bueno a mí me gusta mucho el tema de empresa y banca por lo tanto voy a elegir el itinerario dos en donde a partir ustedes van a elegir ese itinerario y tienen que cursar tres componentes que son enlazados hasta que terminen de cursar su malla ¿sí? Si eligen optar por el itinerario uno que es de finanzas populares y solidarias puede ser que en algún momento tengan el interés de trabajar o insertarse en el tema del sector popular y solidario en una cooperativa en una mutualista pues este itinerario nos va a formar y va a ser una trayectoria de especialización de aprendizaje en ese tema ¿sí? Por lo tanto este grupo de asignaturas que van a tomar cuando elijan el itinerario con el cual tengan mayor afinidad este grupo de asignaturas va a constituirse en una parte integral del currículo que ustedes tienen que cursar ¿sí? Cada carrera propone de dos a tres itinerarios para que ustedes como estudiantes elijan el que más les atraiga con el cual quieren más familiarizarse que realmente les muestra mayor interés en la carrera de finanzas tenemos los dos itinerarios que ya les había mencionado anteriormente y bien aquí también queremos hacer hincapié en el tema del práctico son actividades de aprendizaje o el tema de la aplicación de conocimientos y el desarrollo de las competencias profesionales el estudiante debe cumplir con un determinado número de horas en los que realiza sus prácticas pre-profesionales en la malla curricular ustedes identifican algunos niveles del práctico en este nivel del práctico en el práctico número uno que lo tienen que cruzar en el cuarto ciclo ustedes aquí hacen una familiarización con todas las bases de datos teóricas y científicas del ámbito financiero no se en toda esa información van a poder empaparse de todo lo que es la información financiera diríamos en estos sectores y van a conocer bien el desempeño que tiene el sistema financiero en cada uno de los sectores nuestra de nuestro sistema financiero ¿verdad? en el práctico dos en cambio el estudiante en el quinto ciclo tiene que vincularse ya al sector real a un escenario laboral real en donde mediante prácticas profesionales ustedes realizan prácticas con las diferentes empresas con las que mantenemos convenios que inserta al estudiante para que pueda a través de los resultados de aprendizaje definidos adquirir esas competencias que se han declarado para ese nivel del práctico en el práctico número tres el estudiante se relaciona con la sociedad hacemos un proceso de vinculación con la sociedad el tema de trabajo comunitario es importante que conozcan que dentro de nuestra propuesta cuando hicimos el tema del rediseño hacia donde se enfoca la malla realmente es a fortalecer mucho el tema del perfil y sobre todo las competencias que tienen que adquirir nuestros estudiantes y que mejor que lo hagan a través de un escenario real en donde ustedes a través de las necesidades que se tienen diferentes sectores puedan dar un contingente importante y puedan aprender y puedan oponer estrategias que ralenticen o mitiguen los diríamos aspectos o las desventajas que se tienen en el tema financiero dentro de las organizaciones en las cuales nos podemos vincular son organizaciones del sector popular y solidario si esto sería los niveles del práctico que les acabo de mencionar el estudiante debe cumplir un determinado número de horas de prácticas de profesionales que se incluyen 336 horas para el tema de en este caso para las ingenierías 480 pero para nosotros son 336 horas y 96 horas de trabajo comunitario por lo tanto es importante que ustedes conozcan que tienen que cursar niveles de práctico aquí si vamos a indicar que los niveles del práctico son progresivos y aprobatorios lo que quiere decir que si yo no curso el nivel del práctico 1 pues no podría cursar luego el 2 tengo que tener ese requisito porque todos se los tiene que tomar de manera progresiva bien el tema de prácticas como ya les acabé de mencionar es muy importante ustedes tienen que vincularse al escenario donde tienen que realizar sus prácticas profesionales y también poder tener el tema de vinculación cuando realicemos el tema de trabajo comunitario y estas prácticas profesionales van a permitir que ustedes señores estudiantes a través de las 240 horas que se definan como prácticas profesionales en las 96 horas de trabajo comunitario puedan tener ya un acercamiento a esos escenarios que van a permitir ver la realidad y de qué manera ustedes pueden intervenir con su formación a los diferentes sectores en los que es necesario realmente la vinculación de un financiero para dar respuesta a las necesidades puntuales de diferentes sectores y las prácticas pre profesionales ya lo hemos indicado están distribuidas por niveles y cada una tiene sus resultados de aprendizaje y competencias previamente definidas y que todos tienen que cursar el tema del práctico un dos también indicarles que si ustedes ya tienen un recorrido dentro del sistema financiero dentro de un sector financiero de una entidad tienen ya esa experiencia en el práctico un dos ustedes pueden pedir el proceso de validación siempre y cuando se demuestre que tienen las competencias definidas en ese nivel aquí quisiera también un poco hablar acerca de un requisito indispensable que tenemos que cursar para poder luego titularnos que es el requisito de segunda lengua aquí sí y hacer hincapié ustedes tienen que demostrar la suficiencia en una segunda lengua en este caso en inglés para que ustedes puedan entregar la carrera ese requisito indispensable para que se puedan titular aquí sí es importante señores estudiantes que nosotros desde el inicio ya hagamos una planificación de cómo vamos a llevar ese tema de la lengua extranjera muy bien la universidad les presenta algunas opciones para las que ustedes puedan obtener ese requisito de segunda lengua en la modalidad abierta y a distancia para las carreras nuevas y rediseñadas desde abril agosto 2020 ustedes tienen que demostrar una suficiencia en idioma extranjero en el nivel B1 las opciones que la universidad presenta es a través de un examen de unidad donde incluso a partir del primer ciclo antes de finalizar su carrera ustedes podrían presentar ese examen de unidad que los para que ustedes se puedan titular porque le entregarían a la carrera ese requisito de segunda lengua lo pueden hacer a través de ese examen o a través de un certificado internacional si ustedes tal vez tienen ya una formación pueden sacar en este caso algún certificado internacional con los que nosotros como universidad contamos y decimos a ver si yo quiero el certificado por lo tanto voy a demostrar que tengo esa suficiencia lo voy a presentar y la universidad lo cuenta como prácticamente que contamos con esa suficiencia en ese segundo en esa segunda lengua ya también contamos con las academias Berlitz que son academias que permiten la formación que luego de esa formación ustedes pueden presentarse para poder demostrar ese examen que nos faculta o nos demuestra que ustedes tienen esa unidad en una segunda lengua extranjera toda la información queridos estudiantes la podemos encontrar a través de la página web a través del enlace htp.cd servicios.tpl.edu.c slash inglés donde ustedes van a encontrar toda la información en este caso la desde desde el departamento de inglés podido condensar y tratan de explicar de la mejor manera de forma muy simplifica para que ustedes conozcan toda esta información bien con esto queridos estudiantes Fatimita creo que vamos a dar paso para que nuestro compañero Diego Cueva nos pueda indicar o nos pueda hablar acerca de cómo estudiar en modalidad abierta y a distancia gracias Fatimita gracias adelante Diego Cueva por favor con tus indicaciones para que nuestros estudiantes conozcan sobre el procedimiento sobre las formas bajo las cuales se realiza el estudio a distancia en la modalidad abierta de la universidad adelante por favor con tu participación Muchas gracias bueno como les decía hace un momento es un reto que ustedes han asumido y este reto conlleva algunas responsabilidades y es comprender también cómo es esta modalidad abierta y a distancia que también se convierte en un reto entonces como les decía se convierte en un reto y como dice esta esta frase de Fernando Rielo comenzar un bien es hermoso y consumarlo es sublime es decir ustedes han iniciado una carrera que va a ser un bien para ustedes va a ser una inversión que están haciendo y esto como dice esta frase de Fernando Rielo es algo muy muy hermoso muy motivante y estar dentro del desarrollo dentro de las materias va a ser todavía mucho más interesante mucho más sublime porque ustedes van a comenzar a enriquecer sus conocimientos comenzar a desarrollar aspectos que tal vez ni siquiera tenían idea que los podían desarrollar y que a través de las diferentes materias de las diferentes componentes y de los diferentes de las diferentes herramientas ustedes van a poder desarrollarlo entonces los invitamos a a mantenerse y sobre todo a a disfrutar de este nueva de esta nueva manera de aprendizaje que se tiene ahora ¿qué es lo que se tiene que hacer dentro de del estudio de la modalidad abierta y a distancia? pues primero se debe tener un enfoque de un estudio efectivo y para esto se deben realizar algunas fases como es la planificación la ejecución y la autorreflexión ¿qué quiere decir con esto? que cuando hablo yo de planificación es cuando yo tengo establecido y tengo muy claro cuál es el objetivo por el cual estoy estudiando obviamente va a ser el principal obtener un título universitario incrementar mis conocimientos ¿cuál va a ser ese análisis de la actividad de ejecutar ya cuando centro esta planificación en cada uno de los módulos yo también tengo que saber ¿para qué me va a servir este módulo? ¿para qué me va a servir esta materia? esta asignatura y tengo que saber analizar cuál es la actividad que voy a ejecutar de acuerdo a la planificación de cada uno de los de las asignaturas que tienen por eso es muy importante que se revise la planificación que se revise el plan docente que se pregunte al profesor sobre las actividades cómo se van a desarrollar para que ustedes puedan primero valorar cada una de las actividades y darle el tiempo necesario de acuerdo a la planificación que ustedes realicen luego hay una parte de ejecución y es el autocontrol emocional es decir que debo de cumplir esa planificación porque no va a haber nadie que me que esté atrás mío diciéndome bueno ya lo hiciste ya lo hiciste ya lo hiciste y a veces nosotros nuestra mente juega con el tiempo diciendo bueno ya lo cumplo ya lo cumplo mañana voy a ver una serie de Netflix de esas que son muy interesantes ahora que está de moda el juego de calamar entonces voy a ver esa serie y comienzo a dejar de lado ese autocontrol porque me voy más por las emociones y estoy dejando de lado la planificación que he tenido entonces luego de ese autocontrol de que yo ya me centro en realizar la actividad tengo que revisar detenidamente cuáles son las orientaciones metodológicas que se dan para cada una de las actividades que es lo que comúnmente pasa que muchas veces solo se lee el título de la actividad y dice bueno es un foro es un chat y tal vez me explicaron en algún momento alguien me dijo bueno los chats son de esta manera o los foros son de esta manera y yo cojo y hago algo y lo envío pero ni siquiera me he tomado la molestia de revisar las orientaciones metodológicas y luego me sorprendo con la nota de que es una nota baja porque ni siquiera estoy cumpliendo con lo que dicen las orientaciones metodológicas que van a estar relacionadas con las rúbricas de calificación que establece el profesor y obviamente esto va a estar relacionado con la autogestión de otras estrategias de trabajo es decir que yo pueda gestionar cómo aprender más buscando más información tratando de ver páginas que realmente sean académicas que sirvan utilizando las herramientas que tiene la universidad como la biblioteca si ustedes entran tienen una base de datos muy interesante muy amplia en donde ustedes van a poder establecer diferentes estrategias de trabajo de cómo buscar en biblioteca de cómo analizar de cómo ordenar la información de cómo generar un trabajo eficiente y luego ya viene la autoreflexión que es decir voy a hacer una autoevaluación de lo que yo he aprendido de qué es lo que me ha generado esta actividad de qué es lo que buscó el profesor y si realmente yo lo desarrollé a través de las estrategias de trabajo o algo me faltó o algo se me pasó de lado y poder mejorar para la próxima actividad y eso también implica el amor al estudio es decir que poco a poco yo haciendo las actividades aprendiendo más voy a tomar y me van a hacer ese amor por cada una de las asignaturas y obviamente está implícita la mejora continua de la que les hablaba entonces se debe organizar el tiempo se debe sobre todo es muy importante esta parte de la organización del tiempo se debe interactuar y dejarse ayudar por parte del tutor comunicarse continuamente con el tutor los tutores siempre van a estar allí para comunicarse si es que no se comunican con ustedes si es que no les responden comuníquense con nosotros y enseguida nosotros vamos a exigirle al tutor que dé respuesta a sus requerimientos para que ustedes puedan desarrollar de mejor manera sus trabajos y sobre todo no se olviden de esa automotivación ¿por qué? porque suele pasar que cuando inicio los estudios y como no hay algo que me esté presionando que me esté dando atrás así atrás atrás de uno como suele pasar en el colegio que a veces los papás están atrás de uno acá en cambio es la propia motivación de qué es lo que yo voy a lograr porque si dejo de lado esa automotivación yo voy a perder el objetivo que tengo de estudiar y eso me va a llevar tal vez a alejarme de los estudios y a la final a no cumplir ese objetivo de crecer profesionalmente entonces cuando yo tengo automotivación y veo los beneficios que voy a obtener obviamente voy a seguir en la misma línea de la que inicié con los mismos ánimos de cumplir todas las actividades y sobre todo de aprender más entonces hay el estudio y los valores ¿por qué? porque yo tengo que ser responsable hay fechas en donde tengo que cumplir actividades y por eso es importante la planificación yo tengo que tener un orden para poder planificar para poder ordenar para poder ver cuál actividad es la que tengo que cumplir cuáles actividades son de de cada semana y cuáles son las que tengo que hacer yo voy a tener la libertad de tiempo para decidir cuándo lo voy a hacer deben ustedes establecer un horario de estudio deben establecer un lugar de estudio donde se sientan cómodos donde se pueda leer donde puedan dedicarle el tiempo necesario y ustedes van a ser libres de tomar esas decisiones donde también hay esa parte de solidaridad donde puedo conversar con mis compañeros y decir mira sabes que tengo dudas en esta parte por qué no por qué no conversamos y solucionamos y aprendemos juntos a lo mejor hay un compañero que se le da más un conocimiento en alguna materia y a mí no tanto que suele pasar siempre y ahí está la parte de la solidaridad no significa que yo voy a copiarle lo del compañero eso no está correcto sino significa que yo voy a colaborar y a ser solidario con aquel compañero o que tal vez no tiene la facilidad de comprensión en algunos aspectos que otros si la tienen y tal vez yo la tendré en unos aspectos que otros estudiantes no la tienen entonces de eso se trata también la solidaridad y la armonización que lo que busca es concentrar todo es decir unir todos estos aspectos para que se desarrolle el objetivo común que es el de cumplir con su meta académica que es obtener un título universitario y a corto plazo obviamente en este semestre será de pasar las asignaturas que ustedes han elegido entonces cuando yo realizo esta armonización de todos estos valores voy a poder cumplir con ese objetivo ¿cómo lograr el éxito en el estudio? primero aprender conocer que aprender bien es comprender analizar explicar y evaluar y eso significa que tengo que leer para comprender significa que tengo que leer para analizar significa que tengo que leer para aplicar y significa que también tengo que leer para poderme evaluar entonces de antemano está ya la lectura una lectura comprensiva una lectura analítica y lo que esto me va a permitir es poder aplicar y luego poder ser objeto de evaluación tener un estudio activo y utilizar estrategias lo que les decía la lectura hacer resúmenes hacer síntesis valoraciones organizadores gráficos hay muchas herramientas digitales que les van a permitir realizar diferentes herramientas Padlet Genially en fin muchas herramientas que ustedes pueden utilizar para poder generar sus resúmenes de cada una de las asignaturas aprender lo que les decía hace un momento aprender a seleccionar la información de la web porque no todo lo que está subido es correcto no todo lo que está subido yo tengo que saber seleccionar la información y sobre todo buscar páginas académicas o con respaldo académico que sea información verificada y generada ya por académicos recuerden estamos en un entorno universitario en donde ya no está lo que antes se hablaba del rincón del vago y de todas esas páginas que a veces uno ni siquiera sabe que son estudiantes de primer curso de segundo curso los que suben información y uno va a presentar la tarea como que si fuera algo o el descubrimiento de una fórmula nueva entonces a veces no tenemos en cuenta eso y es importante ver qué tipo de información es la que yo estoy tomando de la web y sobre todo tengo que confirmar que esta información sea académica y que sea validada y que sea generada por académicos que están relacionados con este entorno y siempre pensar positivamente y nuevamente enfocándonos en esta parte que es importante solicitar orientación al tutor no tengan vergüenza en solicitarla ni tampoco tengan miedo en exponer cuando no les dan respuesta porque esa es la función de nosotros de dar un control de dar un seguimiento para que ustedes puedan tener esas respuestas de los tutores dentro de las materias ¿qué desafío requiere este estudio? primero organización del tiempo optimizar la acción tutorial es decir yo tengo que leer previo a asistir a una tutoría ¿sí? no tengo que esperar que el profesor me dé la clase y me desagregue toda la materia sino yo tengo que ya ir leyendo hacer una lectura previa hacer un análisis hacer resúmenes y luego sí ir a la tutoría de tal manera de que aquellas dudas específicas pueda resolverlas en esta tutoría y pueda optimizar el uso del contacto con el docente luego elaborar un archivo digital de las notas llevar un registro de todas las notas ser consciente de las potencialidades y limitaciones que existen dentro de este estudio asumir prácticas de relax para actuar frente a estados de nerviosismo angustia miedos y temores sobre todo en épocas de cuestionarios de exámenes no ponerse nervioso confiar en lo que ustedes estudian y desarrollar los cuestionarios y los exámenes en función de lo que ustedes han desarrollado durante todo el tiempo de actividad dentro de la plataforma y con el contacto con el docente y de las actividades planificadas plantearse acciones para la automejora si salí mal en una actividad pues proponerme mejorar en la próxima para aprovechar la nota también y confiar en uno mismo para el logro de metas personales que es uno de los primeros objetivos que debo tener y de las primeras actividades que tengo que realizar ahora bien el perfil profesional con el que está relacionado nuestra carrera o el profesional de finanzas lo que se ha esbozado como carrera lo que se ha establecido como carrera es que el profesional de finanzas tenga competencias necesarias para poder servir a los demás para poder gestionar las finanzas para poder gestionar liderazgo dentro de la administración financiera para comprender el funcionamiento de los mercados financieros en donde busquemos una estrategia de toma de decisiones adecuada para mejorar las estructuras de inversión y financiamiento de las empresas es decir mejorar el desempeño económico y proyectar la posición financiera para la toma de decisiones además obviamente de evaluar modelos estratégicos financieras para fortalecer la gestión empresarial de una empresa y proyectos innovadores entonces todo esto todo esto que les digo va a estar relacionado en aplicarse en la sociedad y en el entorno económico sabemos que el conglomerado de empresas es muy amplio en el Ecuador hablamos de que 98 99% casi de las empresas son pequeñas y medianas empresas y necesitamos como profesionales en finanzas hacer que estas empresas crezcan y que motiven y desarrollen el entorno económico social y también el entorno económico financiero entonces las competencias las asignaturas se han establecido con la finalidad de generar este perfil profesional y esto se concentra en el campo ocupacional que tiene la titulación ¿por qué? porque una vez que ustedes han recibido todas las asignaturas relacionadas con finanzas con administración financiera con riesgos y en fin todas las que ya mencionó Elizabeth en la malla ustedes van a ser capaces de poder desarrollarse como asesores financieros analistas de créditos gerentes de instituciones financieras públicas privadas corredores de bolsas formador de mercados bursátiles tesoreros como analistas financieros como generadores de proyectos de inversión en la parte de riesgos financieros que es algo muy importante y que está tomando mucha fuerza dentro sobre todo de la economía popular y solidaria formador de los mercados bursátiles sabemos que ahora vemos una tendencia muy creciente al uso de las nuevas tecnologías de la parte de inversión en Forex entonces lo que se lo que se ha hecho es que busque y que calce en las necesidades del mercado ocupacional que tiene y de las necesidades laborales del mercado entonces esto es lo que está relacionado con el campo ocupacional con el perfil profesional y cómo estudiar en la modalidad abierta y a distancia así que esto es lo que les puedo compartir con respecto de cómo estudiar del campo ocupacional que es un campo muy amplio y muy interesante y sobre todo que tiene un perfil muy muy importante de crecimiento de acuerdo a los estudios que nosotros hemos evidenciado tanto a nivel nacional como a nivel internacional así que le doy paso a Fátima muchas gracias muchas gracias Diego por tu importante exposición estoy segura que con esta información que nos proporcionó Elizabeth en cuanto a la malla curricular en cuanto a la forma como está estructurado el desarrollo de la de la carrera y las indicaciones más las indicaciones que nos acaba de dar Diego estoy segura que muchas de sus expectativas de muchas muchas de sus preguntas a lo mejor con respecto a la carrera que escogieron fueron solventadas no obstante nos gustaría realizar una actividad grupal como ustedes estimados estudiantes esta actividad básicamente nos gustaría que a través del chat o de pronto si gustan levantar la mano y los que no los que no puedan por favor a través de chat nos gustaría conocer cuál es su principal expectativa al iniciar la carrera podemos utilizar una oración o una o una sola palabra por favor los invito a participar de esta actividad nos gustaría conocer cuál es su principal expectativa al iniciar la carrera este es nuestro primer contacto y realmente nos gustaría mucho que este primer acercamiento con ustedes sea de lo mejor con ello vamos a aperturar nuestros lazos no solamente académicos sino también de amistad y nos va a permitir que este proceso de aprendizaje sea se realice o se desarrolle con mayor fluidez es muy importante para nosotros conocer cuáles son sus expectativas ello nos permitirá enfocarnos o trabajar más en el cumplimiento de las mismas tenemos Pamela Carvajal levantó la mano sí muy buenas noches mi expectativa es ser una profesional de principios y valores para así poder servir a la sociedad que es lo que más deseamos perfecto muy bien muchas gracias Marianita de Jesús Cibri por favor adelante con su participación buenas noches mi nombre es Marianita de Cibri estoy estoy de nuevo estudiando aquí en la universidad hace 10 años 13 años me retiré y para mí es todo nuevo pero espero al empezar esta carrera tener más conocimientos y ser y llegar a la meta que es ser profesional para mi vida cotidiana gracias perfecto muchas gracias Marianita un gusto escuchar y realmente como les decía es importante para nosotros conocer cuáles son sus expectativas conocerlo nos permitirá nosotros trabajar más enfocarnos más en cumplir esas expectativas muy buenas noches mi nombre es Umberlina Villa la expectativa que yo tengo referente a la carrera es adquirir nuevos conocimientos ya que actualmente me desempeño en un área financiera donde en realidad esta carrera es muy interesante y sobre todo me apasiona lo que es las finanzas espero adquirir lo máximo de conocimientos en la universidad y sobre todo aprender y ponerlo en práctica muchas gracias muchas gracias por su participación Umberlina buenas noches mi nombre es María José Arteaga bueno yo elegí lo que es la carrera de finanzas porque bueno como dijeron todos mis compañeros siempre me ha gustado me ha apasionado me he inclinado más siempre hacia los números hacia lo que es los finanzas la contabilidad y bueno para mí empezar la carrera y poder llegar a concluir a concluirla sería mi superación personal el bienestar para mí para mi familia y poder con los conocimientos adquiridos contribuir con la sociedad dar lo que uno ha aprendido lo que uno es y poder lograr el éxito muchas gracias María José muy importante su aporte y me permito tomar sus palabras en efecto la formación en finanzas es muy importante porque la contribución que van a dar a la sociedad es grandísima ¿por qué? porque la van a iniciar en sus casas en cada uno de sus hogares lamentablemente en nuestra sociedad no solamente en la sociedad ecuatoriana sino a nivel mundial creería yo no tenemos una buena cultura financiera no tenemos los buenos hábitos del ahorro pero ustedes con los conocimientos que van a adquirir créanme lo que ustedes van a poner esa semillita que a futuro va a dar unos buenos resultados a la sociedad qué bueno y enhorabuena que así sea y nuevamente desearles el mejor de los éxitos en este proceso formativo a continuación Elizabeth nos ayudará con una síntesis general de esta jornada adelante por favor Elizabeth muchísimas gracias Fatimita realmente para nosotros es un gusto escuchar esas expectativas escuchar y relacionarnos realmente con con ese interés con ese ánimo que ustedes tienen el momento que empezaron o decidieron seguir esta carrera estamos totalmente de acuerdo es una carrera muy interesante nosotros creo que el momento que decidimos emprender en la carrera de finanzas formarnos en la carrera de finanzas nos abrimos un amplio abismo y abanico de posibilidades en donde podemos incursionar al tema de gestión de riesgos podemos entrar al tema del mercado de capitales a través de la bolsa de valores que lindo poder trabajar o especializarme como broker como dealer como un especialista corredor de bolsa dentro del sistema financiero como gerencia en una gerencia financiera dentro de las entidades tanto del sector público como privado popular y solidario y porque no dentro de la necesidad que tienen todas las entidades de contar con un especialista financiero en cualquier sector en cualquier entidad es importante y necesario contar con un especialista desde ahí estamos nosotros con ustedes eligieron una carrera muy interesante yo creo que conforme vayan avanzando podemos encontrar muchas piedras que van a obstaculizar nuestro camino como todo en la vida pero aquí como ya lo comentaron mis compañeros somos un equipo estamos dispuestos a colaborar el vicerrectorado académico de modalidad abierta y a distancia siempre está abierto para poder ayudarnos y poder colaborar con todo este proceso tan bonito que es de enseñar a través de modalidad abierta y a distancia cuente con nosotros en todo lo que ustedes requieran nosotros ya hemos comentado claro que nosotros vamos a conocer las acciones sustantivas que marcan a diríamos la actividad de la universidad de la carrera en este caso finanzas es el tema de docencia el tema de vinculación el tema de investigación todo esto nosotros lo desarrollamos de la mano de ustedes un proceso académico es muy importante necesitamos que nuestros profesionales se formen de la mejor forma porque ustedes son nuestros actores principales son el actor clave de un proceso educativo sin estudiantes pues no tendría razón de ser el tema académico esa finalidad tan bonita que es enseñar que ustedes puedan aprender nosotros como mediadores nos ponemos a su diríamos servicio para que ustedes puedan de alguna forma obtener todo ese bagaje de conocimientos experiencias habilidades y destrezas que los habiliten para poder responder ante un mercado laboral demanda de profesionales financieros les hemos indicado que ustedes cuentan con una malla de manera muy resumida y como síntesis esta malla cuenta también con algunos aspectos importantes y hemos hablado de los requisitos hemos hablado de la necesidad de que ustedes tengan al terminar su formación universitaria una suficiencia en un idioma extranjero el que ustedes puedan optar por elegir el itinerario que vaya en el que ustedes deciden especializarse también es importante indicar que la universidad cuenta con el tema de prácticas tenemos convenios con diferentes instituciones en las que ustedes se van a insertar van a fortalecer esa formación son varios los aspectos la universidad les abre las puertas realmente estamos muy gustosos de que ustedes formen parte de nuestra familia bienvenidos queridos estudiantes en este momento ya forman parte de nuestra realidad académica de toda esta familia que nos involucra que pone de manifiesto no solamente a una universidad que cuenta con un rector con vicerectorados con facultades con un conjunto de docentes una planta de docentes que realmente certifican la calidad académica porque todos los profesionales que cuenta la universidad técnica particular de Loja son profesionales formados con títulos de cuarto nivel nivel de maestría a nivel de doctorado con amplio conocimiento y habilidades para el aprendizaje por lo tanto todo nuestro diríamos nuestro dirigente va a estar siempre presente para poder apoyarlos que ustedes puedan lograr ese sueño que se han trazado desde el día de hoy que empiezan su formación universitaria eso como síntesis general eh agradecerles a todos nuevamente la participación y cualquier duda o cualquier inquietud luego la podemos solventar en el espacio de preguntas y posterior a ello si tuvieran alguna pregunta damos la apertura para contestar las inquietudes las dudas que se hayan generado por la exposición generada en el transcurso de esta noche en este momento la ronda de preguntas lo vamos a hacer con respecto a toda esta jornada que hemos tenido aspectos puntuales que ustedes puedan preguntar también creo que tal vez se nos pasó por alto comentarles acerca del curso propodéutico que ustedes tendrán que desarrollar este curso está habilitado dentro del entorno virtual dentro del campus ustedes pueden ingresar este curso tiene una estructura con tres unidades en donde ustedes van a abordar el tema del conocimiento el entorno virtual van a trabajar con temáticas relacionadas al tema de modalidad abierta y a distancia y van a tener igual el asesoramiento y acompañamiento de un tutor les va a permitir o les va a canalizar todas esas inquietudes que ustedes tengan de la mejor manera posible para que las puedan solventar eso comentarles con respecto al tema del curso propodéutico buenas noches en una consulta respecto al tema de inglés este no lo entendió o sea hay un examen que se puede dar para ver si es que tenemos el nivel B1 o es necesario presentar el certificado realmente ustedes lo que tienen que entregar para poder ser titular es la suficiencia en un idioma extranjero eso que quiere decir nosotros podemos demostrar nosotros no les vamos a decir a ver pues en un nivel no nosotros necesitamos ese certificado que verle que ustedes tienen la suficiencia en el nivel B1 ¿cómo lo pueden hacer? a través de las metodologías que les acabé de les acabé de indicar pueden presentarse si bien es cierto se presentan a los exámenes de validación o un examen de idionidad el tema de preparación a través de las diferentes academias que tienen convenios con la universidad como es la academia de Berlis Cambridge son aquellas academias que ustedes los forman y luego los habilitan para que puedan dar un examen que puedan que ustedes están formados en esa lengua buenas noches las opciones que tenemos buenas noches yo vivo en Estados Unidos y quiero saber cómo puedo hacer para lo de inglés ahí podemos trabajar con el tema de una certificación internacional si la universidad cuenta con algún bueno nosotros tendríamos que ver con qué certificación cuenta la universidad si ustedes pueden presentar la certificación de obtener el DOFEL de todas estas certificaciones internacionales que permiten que nosotros demos como habilitado la suficiencia en una segunda lengua extranjera entiendo entiendo muchas gracias continuamente yo hace seis años más o menos creo que estudiaba en la UPS y yo terminé todo el curso de inglés y también la insuficiencia es de B1 no sé si ese certificado serviría o tengo mismo que seguir los cursos bueno en realidad tenemos que necesitamos un certificado vigente ese certificado usted lo puede obtener a raíz o podemos presentarlo a raíz de que nos matriculamos desde el primer ciclo hasta el último ciclo que estemos usando nuestra formación si usted tiene ese certificado con años anteriores pues tiene que volver a presentar ese examen para demostrar la suficiencia porque yo me extrajero porque el certificado que se pide es en ese rango de tiempo ustedes tienen desde ahora que esfuerzan primer ciclo hasta finalizar cuando ya tengan terminando ya su último ciclo de formación académica listo muchas gracias aclarado ya estimado Andrés alguna pregunta adicional en el tema tal vez de opciones de titulación de la malla queda todo claro dígame en cuanto a la validación de las otras materias cómo funciona porque algo así me dijeron cuando me inscribí en la sede aquí si ustedes cuentan en cada ciclo académico se abre un evento de validaciones en el cual ustedes ustedes tendrían en este caso inscribirse a estas validaciones y si ustedes están seguros de que tienen las competencias y que tienen el conocimiento en determinadas asignaturas ustedes pueden presentarse para poder validar ese componente y esos cursos aparecen en no ese es un proceso que ustedes tendrían que inscribirse vuelvo a repetir la universidad tiene unos eventos de validación entonces ustedes tienen que inscribirse para poder presentarse y validar determinado componente de acuerdo a las fechas calendario que se tienen en la universidad elisabeth están preguntando que si el curso propedéutico es para todos los que están iniciando si el curso propedéutico tienen que participar todos los que están iniciando yo tengo una pregunta buenas noches para el área de finanzas cuántos paralelos tenemos cómo podemos identificar los compañeros que están participando en con las mismos con el mismo plan de enseñanza bueno en realidad estimados valdo comentarle de la planificación lleva a la universidad técnica particular de loja es diríamos se busca y se trata de dar lo mejor en qué sentido independientemente del paralelo en el que usted esté matriculado todos van a contar la misma planificación con el mismo plan docente en ese componente todos van a tener los mismos contenidos mínimos los mismos resultados de aprendizaje y la misma planificación si hay entramos con fundamentos matemáticos y hay tres paralelos pues todos los tres paralelos van a contar con la misma planificación con el mismo planificación el tema en el tema de acercamiento con el docente actividad asíncrona asíncrona tareas talleres todo lo que se ha estipulado si es que ese componente está planificado para tres o cuatro paralelos todos van a tener que los contenidos mínimos establecidos y lograr los resultados de aprendizaje definidos en cada componente entonces no no va a haber variedad entre un paralelo y otros que más dos van a tener lo mismo de la misma manera se puede participar en no ya ya le entiendo por dónde va no si usted está enrolado al paralelo 100 por ejemplo ya usted va a estar dentro de esa aula más o menos hagámonos la idea de que es una aula virtual así como nosotros acudimos y nos dice usted está matriculado en el paralelo A tengo que ir al paralelo A porque ahí voy a estar constanto ahí va a estar el registro para que termina que yo estoy en ese paralelo entonces cuando usted dicen que está en el paralelo 100 usted va a estar solo en ese paralelo no quiere decir luego yo puedo irme al paralelo 101 102 que no tampoco va a tener acceso a esa a esa idea por el momento de conexión entonces todos tenemos una planificación y tenemos que responder a ese paralelo al cual fui designado en el caso que no pueda participar en una determinada clase yo no podría tomar esa clase en otro paralelo básicamente esa era mi pregunta ahí les comento algo los docentes van a tienen sus espacios de tutoría y ustedes no pueden participar en ese espacio de tutoría el docente graba la tutoría que dio a sus compañeros y luego ustedes pueden acceder a ese material y revisar lo que explicó el docente en caso de que ustedes no puedan participar en alguna actividad síncrona donde necesitamos necesariamente tener un nivel de interacción con el docente ustedes se les abre en este caso una actividad suplementaria que permite que ustedes puedan trabajar en ese sentido es decir puedan cumplir con esa actividad en la cual no pudieron participar ok hay un proceso para hacer la recuperación en caso de que no haya podido participar en el momento correcto para esa actividad Elizabeth buenas noches una pregunta estoy un poco perdida con respecto a lo a lo que estaban hablando del propedéutico que nos informa que todos tenemos que seguir esto yo no no he recibido alguna información con respecto a de lo que es el propedéutico estaba más o menos leyendo el calendario académico en donde estaban establecidas las fechas de cuando comenzábamos y cuando culminaba la semana y y cosas así la verdad y adicional estaba también ingresando a la plataforma porque anteriormente hace unos años atrás estudié yo en la en la UTPL pero realmente está todo cambiado entonces entré a la plataforma nueva en la que están y está cargado ya algunas actividades que tenemos que realizar y que se habilitan el 18 para la siguiente semana entonces realmente sí estoy un poco perdida en eso del manejo de la plataforma y todo porque es de realmente algo nuevo para mí no sé cómo puedo tener una guía o algo para poder realizar el manejo de la plataforma estimada Stephanie para eso es el curso académico en realidad el curso les va a permitir y los va a familiarizar mucho con el entorno virtual el conocimiento en el tema de generales y muy básicos en el tema de modalidad abierta y a distancia que va a permitir que ustedes se relacionen no solamente con la modalidad sino también con todo lo que implica estudiar a distancia el día de hoy nos acompaña igual un representante una representante del vicerectorado académico que es la magíster Catecita Rueda quien le agradecemos que nos ha estado dando todo este contingente y su apoyo en esta jornada de orientación de la carrera yo creo que es un momento propicio tal vez Catecita si a usted le gustaría participar y poder poner este explicar a los estudiantes de este curso gracias elisabeth buenas noches estimados estudiantes y justamente lo que les decía elisabeth este curso propedéptico es fundamental que ustedes lo sigan hemos lo hemos habilitado de acuerdo a como ustedes se fueron matriculando está habilitado desde el 2 de agosto hasta el 17 de octubre en el caso del estudiante que hizo la consulta de que no tenía si le pido nos ubique los datos en el chat para yo poderles revisar el día de mañana porque todos los estudiantes de nuevo ingreso es fundamental es fundamental de que lo sigan ahí está justamente para que puedan revisar en la primera unidad lo que tiene que ver con el entorno virtual de aprendizaje donde ustedes van a encontrar sus materias que ya iniciamos justamente el día lunes en una segunda unidad tenemos el sistema de estudios a distancia donde damos a conocer nuestro modelo educativo y dentro de ellos justamente algo que hemos visto aquí el tema del tutor que es fundamental para ustedes y así también dentro de ellos van a conocer cómo es nuestro sistema de evaluación cómo ustedes van a ser evaluados en cada una de las actividades que ha ubicado el docente en el plan en el plan docente entonces y un tercera unidad pues que es fundamental también sobre las aptitudes generales que les ayudaría a ustedes muchísimo a saber cómo está en ciertas habilidades en ciertos conocimientos que necesitamos que ustedes tengan previo al inicio de esta actividad académica entonces si es fundamental quien todavía no lo ha realizado tiene todavía esta semanita para que lo haga lo puede revisar puede realizar estas actividades hay tres evaluaciones por cada una de las unidades así mismo tenemos un tutor en cada una de las aulas que ha ubicado y algunos videos que hemos realizado algunos encuentros virtuales que hemos tenido cada una de las unidades para reforzar los temas pero que si alguien no lo hizo lo puede realizar puede verificar en los anuncios toda la información que el tutor de este curso ha ido ubicando durante las semanas entonces no hay ningún inconveniente si todavía no lo siguen están a tiempo de revisarlo gracias Patisita por la aclaración ¿cómo está? sí yo tengo un inconveniente con el material bibliográfico no me permite descargarle a la laptop tengo conocimiento que se puede descargar a cinco dispositivos pero las guías las guías de cada materia se me descargan normalmente pero lo que es los libros no se me descargan trato de de descargarle lo que es la lo que es la aplicación de adobe digital para poder para poder leerlos pero no me permite igual bajarle el programa no sé cuál será el inconveniente hay estimado Luis Ricardo nosotros contamos con los diferentes centros asociados en los que ustedes están ahora mismo anclados dependiendo del lugar que podemos acercarnos al centro asociado para que nos pueda ayudar a ver qué es lo que por qué no puede descargar no el texto base sino la herramienta que va a permitir que usted lea esos documentos ese texto base la universidad cuenta con una biblioteca bastante amplia que permite que nosotros podamos ingresar y podamos revisar esos textos en el visor entonces Luis Ricardo si puede acercarse y le puedan ayudar para que si es un tema de instalación de software lo pueda solventar muy gentil gracias yo creo que para terminar Fatimita vamos preparando el video de cierre pero no sin antes agradecer a todos la participación este espacio que tuvo la finalidad de hacer la jornada de orientación de la carrera tratando de manera claro sintetizada poder dar a conocer todo ese feedback involucra el conocimiento de la carrera el conocimiento de estudios puntuales en la universidad sepan ustedes señores estudiantes que estamos siempre para darles el apoyo para darles el acompañamiento que ustedes puedan familiarizarse con este proceso que acaban de emprender la mejor manera posible muchísimas gracias también a mi equipo de calidad de la carrera que está conformado por Fatimita por Diego Cueva mi persona como no el agradecimiento al vicerectorado a través del apoyo de nuestra compañera David Rueda hemos logrado llevar a cabo esa jornada de formación eso muchísimas gracias a todos muchas gracias Eli por tus palabras en efecto expresar nuestro sincero agradecimiento a todos ustedes por su interés por su participación y nuevamente reiteramos nuestro apoyo constante para que puedan salir adelante con su decisión con su deseo de formarse y de ser lo que dice nuestro logo de la UTPL decidieron ser más estamos aquí para apoyar en ese propósito con confianza pueden escribirnos o pueden comunicarse con nosotros a través de los diferentes medios que existen para el efecto muchas gracias nuevamente por su atención que tengan una excelente noche gracias Fátima y gracias Isabel por la derme la palabra simplemente desearles los mejores de los éxitos a todos ustedes esperamos que todos todos los esfuerzos que ustedes hagan durante su vida académica se vean reflejados con la combinación de su carrera como les decía en las orientaciones les recomiendo dedicarle tiempo y sobre todo el autocontrol que uno debe de tener para seguir motivado y como decía Fátima pues estamos siempre prestos a ayudarles prestos a los a solucionar cualquier cualquier aspecto que ustedes consideren necesario compartirlos siempre vamos a estar prestos para apoyarlos y ayudarlos así que simplemente desearles los mejores de los éxitos aprovechen al máximo sus actividades el contacto con el profesor y aprovechen de todas las herramientas tecnológicas que la universidad les brinda así que muchos éxitos me apasiona lo que hago lo que soy lo que hago en una radio lo que informo lo que directamente amo en mi trabajo desde niño he soñado estar frente a un público estar en un medio de comunicación dirigir a un público informar creo que es un sueño que siempre he tenido yo soy Ángel Danilo Medina Minga tengo 30 años de edad y soy de profesión locutor de radio decidí estudiar en la UTPL porque me brindó la oportunidad de estudiar desde casa no dejar mi trabajo sino buscar una alternativa más una oportunidad más de estudiar de dar un paso muy importante en el ámbito profesional mi experiencia es bastante buena directamente es aprender cosas nuevas dar un paso muy importante en el ámbito profesional ser alguien en la vida es una experiencia maravillosa que directamente ha apoyado la Universidad Técnica Particular de Loja a cumplir un sueño a cumplir los sueños de los jóvenes la Universidad Técnica Particular de Loja me ha brindado la oportunidad de estudiar porque hay muchos tanto como yo y muchos jóvenes no tenemos los recursos necesarios para estudiar gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja que nos ayuda con una beca y eso nos ha impulsado nosotros a todos los jóvenes a dar un paso más estudiar y ser alguien en la vida y de antemano muy agradecido con la Universidad Técnica por apoyar por incentivar y motivar a los jóvenes que si podemos cumplir un sueño UTPL decididos en hacer historia Técnica Particular de Loja Técnica Particular de Loja